El movimiento nacional, a través de la Secretaría del Agua, viene impulsando la misión Agua y Saneamiento para Todos, financiando los recursos del Estado, los diferentes proyectos, tanto de oro potable y saneamiento del hogar municipal, con un financiamiento, se puede decir, casi total. Hoy nuestra meta principal es potencializar la producción de este cantón e impulsar el desarrollo de los productos con valor agregado a través de la capacitación, de la tecnificación de procesos en sembríos. Queremos ver a los productores de Chilla en el mercado local, en el mercado nacional y, ¿por qué no?, en el mercado internacional. Porque Chilla nos une y a nosotros como Ministerio de Agricultura y Ganadería nos une el compromiso de trabajar por y para ustedes. El convenio que vamos a firmar nos compromete, una vez más, a trabajar por el desarrollo de los recursos, a ponerle la marca Chilla. Chilla nos une, nos une para esto. Chilla nos une, nos une, nos une para esto.